Hoy he subido al órgano para despedirme después de este primer festival y para desplazarme otra vez a mi pueblo en Castilla y León, a Cubillas de Santa Marta. Pero para recordarme de este instrumento voy a tocar un fragmento de mi piececita que se llama El canto del cuco o El baile del cuco. Y precisamente si pienso hace exactamente medio siglo que he compuesto esta pieza aquí en el instrumento en la primera parte del instrumento que era aquí detrás el positivo, la cadereta que tenía unos 600 tubos y ahí sonaba tan bonito aquella flauta que hacía. Y con el eco de la iglesia es que con la reverberación hacía fantástico y me inspiraba para hacer esta pieza. Y lo gracioso es que muchas veces antes de los conciertos preguntaban, pasaba tocar el cuco también y años, fija, a lo mejor, no sé, 20 años más tarde, ya estando en Valladolid, en la catedral, porque Pilar es la organista de la catedral de Valladolid y hemos dado conciertos, 54 conciertos, 54 conciertos en 15 años. Eso es fuerte. Y eran los famosos conciertos a la luz de las velas. En internet, en Google, solo tiene que hacer dos palabras, tres. Pone catedral Valladolid, conciertos. Y ya le salen todos los conciertos grabados. Y muchas veces allí también se me acercaban en la calle y dijeron, oye, que en el próximo concierto vais a tocar también el cuco. Así que voy a despedirme ahora mismo con un fragmento de esa pieza del canto del cuco, el baile del cuco o la danza del cuco. Y ya le salen todos los conciertos. Y ya le salen todos los conciertos. Y ya le salen todos los conciertos. Se puede jugar mucho con la acústica de la iglesia, que el cuco sigue bailando y sigue volando. Así que hoy es el día que me despido del instrumento. Hasta la próxima vez, que será dentro de varios meses, pero espero poder volver a tocar el órgano del sol mayor. y ya le salen todos los conciertos. Y ya le salen todos los conciertos. Gracias.